Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy tenemos un conteo que les había prometido hace algún tiempo atrás Y de hecho esto es lo que les quiero dejar de regalo de fin de año Porque estaré lanzando el video el mismo 31 de diciembre Así que entonces pues bueno vamos a como siempre hacerles la cordial invitación De que se suscriban al canal Sería el mejor regalo de fin de año que me pudieran hacer Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún video nuevo Que suba, comparte, comenta, regálame un like con un design igual ayuda Y así entonces vamos a comenzar con el top 10 de las drag queens Más ricotas, deliciosas, chuponas, fuera de drag como machos Activos, poderosos en la historia de RuPaul's Drag Race Ya comenzamos Quiero aclarar que este top 10, este conteo es acorde a mi gusto Para nada refleja, significa o es como que una orden o un comunicado oficial de RuPaul's Drag Race Diciendo este es el listado No, este es mi listado Por eso si ustedes difieren Pues en los comentarios déjenme saber cuál es el de ustedes Y bueno, comenzamos con la posición número 10 Para mí, el macho más ricote que ha habido en la historia de RuPaul's Drag Race Que decido que se quede en esta posición, en la número 10 Es nada más y nada menos que la controversial Fifi O'Hara Mira mi amor, antes de ella arreglarse el diente Ella ya estaba rica, sabrosa y jugosa Pero después que se arregló el diente Se puso mucho más rica todavía Cuando ella lanzó esa carrera musical que los videos los hacía de hombre Yo me mojaba que te lo juro El charco me llegaba a los pies Es que mira, es una mezcla de ojos grandes saltones Con labios sexys Esa personalidad tan hija de puta Es como, yo me imagino que es como que el típico hombre que va a llegar a la casa Y te va a decir, puta cocina que tengo hambre Te has pasado todo el día sin hacer nada Yo soy quien mantengo la casa O sea, de verdad que Fifi es un macho bello Ella en drag yo nunca la he llegado a ver como que excesivamente linda Yo siento que es más como que editorial, más creativa Yo no la veo bonita en el drag Pero mamá, cuando se quita todo es un filipino rico pagosal Porque yo creo que ella es americana Pero yo creo que la descendencia de ella es de Filipinas En definitiva, Fifi O'Hara se queda en la posición número 10 Como los machotes más ricos que hacen drag y han estado en drag race En la posición número 9 voy a dejar a Miss Benji Miss Benji Miss Benji Miss Benji Que les puedo decir Miss Benji Se ve bonita en drag Después que se hizo los dientes Y se puso un poquito de filler y de botos por aquí y por allá De hecho ahora se ve hasta más mujeres Pero aunque se sigue viendo bellísima de mujer Yo siento de que su verdadera belleza Sobre todo porque es la natural sin nada Es cuando está en varón Miss Benji tiene esa cara de delincuente Miss Benji tiene esa cara de malandro Del que te va a salir a las 3 de la mañana en un callejón oscuro Y te va a decir Puta abre el culo que te voy a violar O sea Es una mezcla de latino De papi puertorriqueño De isleño De chiquitico Que seguro que tiene el rabito así bonito Yo no me imagino que Miss Benji la tenga grande Que puede que la tenga Pero a mí me da la pinta Como que ella la tiene quizás Como que a lo mejor un poco flaca Pero igual mi amor Yo me chuparía hasta el último pedazo De cartílago Y tengo que decir que de verdad Que su carita está bien sexy Está bien chula Y mira De varón que es Ay es que para que te digo Es una cosa que yo nada más Pienso en él Y te juro que el culo Es como que me hace En la posición número 8 Tengo a Brooklyn Heights Yo siento de que Brooklyn Es de estas personas Que en la cama Hace maravillas Porque cuando tú eres Bailarín de profesión Cuando tú estudiaste ballet Tú tienes una flexibilidad Y tienes el dominio De ciertas técnicas Que te enseña el baile profesional Que puede enseñarte también A cómo mejorar el sexo Como tal, como ejercicio Tanto personalmente Si eres de esas personas Que se dobla Y se auto chupan O ya sea pues Con una pareja Y de verdad Él es un hombre Súper guapo Es muy lindo Es de los pocos Blanquitos rubios Que tú dices Coño que macho Más bonito Lo que más a mí me gusta Porque yo la he visto En persona Es lo alta que es Yo amo un hombre Que sea alto Un hombre alto A mí ya automáticamente La piel se me pone de gallina Y entonces Mira ella es alta Es una blanca rubia Pero que no es fea Para mí yo siento Que yo no tengo Un gusto definido Pero lo que menos A mí me llama la atención Son los hombres Tan blancos Y rubios A mí me gustan más Los morenitos Tirados más así Como capelos Castaños Oscuros Con una piel bronceada Ese es mi estilo Comúnmente Que me atrae Hacia el hombre Pero De las pocas Blanquitas Pestaleches Que a mí me pudieran gustar Yo siento que Brooklyn High Pudiera estar perfectamente En esa lista Porque tiene cuerpo Tiene cara Tiene tamaño Y créeme mi amor Que en la cama Debe ser un torbellino En la posición Número 7 Tengo a Scarlett Envy Porque ella Yo siento Que con esa cara Tan cuadrada Ese pelo tan largo Te da como una onda A el chico este De los años 60 De los 70 De los hippie Pero que al mismo tiempo Lo pones en un buen traje Y te puede dar Pues como Más bien la cosa así De las pasarelas De Giorgio Armani O de Calvin Klein Para las editoriales De revistas De cuando hacen las portadas O los lanzamientos oficiales Para el año O sea Scarlett es Literalmente Una de las caras Más bellas En hombre Que yo he visto No solo en Drag Race Sino en toda mi vida Lo grande De su quijada La cuadrada Que es la cara Los ojos Las cejas Ese pelo largo Que le queda hermoso Si bien ella Como Drag Es de verdad También como que Muy atractiva Yo siento De que su verdadera Belleza Radica En su estado natural Como niño Como hombre Como un boy Ahí es cuando yo de verdad Pienso que es Una cara Que es como le diríamos En Cuba Es como que una belleza Exótica Diferente Pero belleza Y por eso le doy El puesto 7 A Scarleta En la posición Número 6 Tengo a Cameron Michaels Cameron tiene Un cuerpo Envidiable Tiene unos brazos Que yo quisiera Sentarme Y que me cargara En ellos Me encantan Sus tatuajes Obviamente Ya muchas Les hemos visto El pito Porque las fotos Se filtraron Y si mi amor Tiene un rabo Delicioso Pero no es Tanto el pene Porque al final A veces Hay personas Que tienen Un barco Muy grande Pero no sabe Andar por la mar Pero bueno Suponiendo De que ella Sea buena Utilizando El barco De todas maneras No es eso Lo que me atrae A mi lo que más Me llama la atención De Cameron Es esa masculinidad Es como puede Sacar una mujer Tan hermosa Pero al mismo tiempo Tan ruda Y en macho Tiene unos pectorales Unos brazos Un abdomen Mi amor Es para Mira para derretirse Ese hombre a mi me toca Y yo siento que me vengo Al segundo Este video Youtube me le va a dar Una bloqueada Y Una cosa que me gusta mucho De Cameron Michaels Es que tiene Ya como que Cierta edad Yo no sé Que tan vieja O que tan joven es Pero físicamente Ella no se ve Ya tan niña Tan bebé Ella se ve Ya que ha pasado Por una etapa dura Y Tú sabes Está como que Avegentaducha De cara Pero eso es Lo que yo Hago Que le da Ese toque Interesante Porque tiene una cara Como que de tema Cuarentón Que está como que En su mejor momento Y de verdad Que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y obviamente El liquiado De las fotos Pues bueno También es algo Que ayuda Porque uno puede Ver un poco Más allá Mi amor De lo que normalmente Uno nos ve Así que este papirrico Lo dejamos En la posición Número 6 Y la razón Por la que no lo tengo Más arriba Es por lo que Les había comentado Como en el mismo Caso de Brooklyn Heights Que es como que Muy blanquito Para mí Y no tengo Nada en cuenta De los blancos Pero yo siento Como que No es mi prototipo De hombre Para mí Es el macho Latino Un buen macho Rabón Cabezú de rabo Colombiano Es lo que a mí Me saca la vida Así Me pone Muy mal En la posición Número 5 Tenemos A la perlita A la Do I have something On my face Perl A mí de verdad Mira Yo te voy a decir Lo sé Es rubia Es blanca Pero mira Lo que a mí Me llama la atención De Perl Es esa ingenuidad Que tiene Esos ojos tristes Pero es como que Al mismo tiempo Tú lo ves de varón Y tú dices Oh Este niño Está necesitado De afecto Se ve de verdad Que es como que Alguien Que te puedo decir Que tiene como que Un corazón Bien lindo Como que es una persona Muy espiritual Muy genuina Tiene unas facciones Hermosas La cara es bella De mujer es bella De hombre es bello Su pueblo es bello Su tamaño es bello También Se han filtrado Algunas fotuchas De él Que también se veían Estar Tú sabes Como que Representativas Como que Pero Lo único que no Me gustó Es que estaba Muy pendejua Tenía como que El árbol Demasiado Crecido No mi amor Hay que pasarle Una maquinita Entonces Pero aún así Vamos a dejar A la perlita En la posición Número 5 Porque mamá Hay que reconocerlo Y además Fue de las primeras Ricotas Chupototas Que estuvo En RuPaul's Drag Race Antes de que siguieran Entrando más Machotes sabrosos A la competencia En la posición Número 4 Tenemos A Raven ¿Quién mejor Haciendo maquillaje Que es Raven? Tiene una técnica Que poca gente Domina Pero este No es precisamente Su fuerte Su fuerte es El tubo El street Tease Los club Donde la gente Tú sabes Arma lo que arma Raven Literalmente En sus años De esa juventud De esos años Mozos Los dedicó Full A los Go-Go Al baile Del go-go Era go-go Cero So bailaba Desnudándose En los strippers Club En underwear Y de verdad Que su cara Es como una cara De italiano Delincuente Narizón Que si el rabito No se le para Porque a lo mejor Bebió demasiado Él dice No importa Te doy con la nariz Porque es que Tiene esa cara Una boca de mamón Una nariz Que te lo juro Que hace el mismo Trabajo De un pene Ese cuerpo Esa O sea Es como que Raven Es la perfección Esa persona Ese es el tipo De hombre Ese color De piel Ese color Como que Ay Como que Mestizo No se Como que En fin Es que no se ni como Describirlo Pero Lo que si te puedo decir Es que si a mi Raven Se me para Ahora mismo Al lado Mi amor Es como que Mis piernas Al momento Se van a abrir De par en par Y va a ser Ni siquiera Como que Pensado por mi Creo que va a ser Como que Un acto reflejo A la situación Y yo voy a hacer Como que En el puesto Número 3 Tengo Alineas Sparks Tengo que decirte Tengo que decirte Mi amor Por si no Lo sabías De que Yo conozco Alineas En persona Andy Y te voy a decir Andy Mi amor La cámara No le hace justicia Como realmente Se ve en persona Es un color Chocolatico Con leche Es un Una piel Así suave Terza Ese pelo Que no llega a ser Pelo literalmente Malo Pero tampoco Es como que Un pelo muy bueno Entonces le permite Trenzarse Y verse presente Lindo Esa nariz achocolatada Esos ojos claros Esos labios El tamaño El cuerpo O sea Linesia Sparks Como Linesia Es un sueño Pero Andy Es de verdad El que pone La cosa A gozar Ese mulato Es un mulato De salir Eso es un mulato Para parirle Que tengan Incluso Hasta Los nietos Los bisnietos Hacer familia Que nos muramos Y nos entierren Juntos en la misma tumba Tener una casa Tener un carro Podar el jardín Que me de una galleta Y me mande a comprar Huevos y leche Para hacer el desayuno O sea Andy Es el sueño De cualquier mujer Mi amor Porque te lo digo Está Delicioso En el puesto Número 2 Tengo a April Carrion Que la única razón Por la que no le di El 1 Es porque A la que le di El 1 Tiene una nariz Que es la pura Representación De la perfección En lo que es Un macho Barón masculino En un hombre De todas formas No nos podemos negar De que la belleza De April Es incomparable Dentro Y fuera Del drag Como drag Es una mujer Es biológicamente Una papaya Lo que tiene Entre esas piernas De lo espectacular Que se ve Pero como hombre Es también Un macho Tan Excesivamente Perfecto Yo no sé Si ustedes Han visto Las fotos Y si es cuando Él saca hasta El pelo Ese largo Mira April es la persona Que puede usar Pelo largo Corto Mediano Tenerlo en el color Que sea Puede ponerse Quitarse Piercings Puede perforarse Lo que le dé la gana En la cara Puede jugar Con todo Uy Está la comida Y aún así April Es una persona Que jamás Por más que intente Va a lucir Mal Tiene ese cuerpo Tan plano Tan velludo Ese pechito Que cuando está En sus etapas De hombre Es así como Para coger Y arrancárselo Con los dientes El pro carrión Mi amor Es un orgasmo Hecho persona Por eso se merece La posición Número 2 Que quien se la quita Y a quien tenemos Finalmente En el puesto Número 1 Es nada más Y nada menos Que milk Leche Lechita Yogur Yogur de soya Bueno Milk Les voy a decir Rompe con todos Los esquemas De lo que para mi Es el hombre ideal Porque es rubio Porque es blanco Y tal Pero porque lo dejo En esta posición Mira A pesar de ser Rubio A pesar de ser Blanco Mi amor Milk Tiene una nariz Que es para mi Ideal de belleza La nariz perfecta En un hombre La manera en que Mira El encuadre De la cara Las facciones Su cuerpo Su tamaño Es de verdad De esos hombres Que tu miras Y tu dices Este hombre Yo quiero que sea El que me Insemine Artificialmente O vaya y done El semen Y me lo metan A mi Para tenerle Uno no 40 hijos Porque quiero que Todos salgan Tan bellos Como el Milk Para muchas Personas Quizás No sea El más lindo El más hermoso O el más sabroso Pero para mi Entender A pesar de que Yo por ejemplo Si fuera a irme Fiel a mis gustos Yo quizás Incluso hasta el puesto Número uno Se lo hubiera dado Alineisha Pero se lo estoy dando A mil Por eso Por las facciones Por la nariz Por esa presencia Porque a veces No es ser lindo En la vida A veces No es Haber sido Bendecido Por la naturaleza Por la creación Sino también Creértelo Venderlo Con la personalidad De hecho Les voy a decir algo Que es una realidad Hay hombres feos Que no son tan agraciados Pero tienen esa manera De hablarte Esa manera De tratarte Tienen esa personalidad Que es una cosa Que te envuelven En un cuarto de tierra Y acabas en el cuarto Con el culo abierto Y el tipo atrás Metiéndotela Entonces yo siento Como que Milk tiene eso Es esa vibra Es esa presencia Es ese poder De que no hay quien Se le resiste Le diga que no Y por eso A mi entender La puta es la que ocupa La posición número uno En este listado Espero que les haya gustado El video Déjenme saber Si están de acuerdo O no Y si no están de acuerdo ¿Cuál es el listado De ustedes? Comentenme Porque me quiero enterar Y espero de que no haya sonado Muy sedienta Pero recuerden que hace cuatro años Que no me meto un rabo Así que por supuesto La tía Nika Está necesitada Está De verdad Desorbitada Y les digo Que una de las metas Que tengo para 2020 Es finalmente Acabar de meterme un rabo Los quiero con la vida Los amo de todo corazón Espero que les haya gustado Este video Que haya podido ser cómico Divertido Que les haya sacado Una risa Y que les ayude Para entonces Con una sonrisa De oreja a oreja Ustedes reciban Con mucho amor El 2020 Un año en el que Les deseo Que todos sus sueños Se hagan realidades Háganse planes Chicos Hagan una lista Todo lo que quiero mejorar Todo lo que me quiero convertir Mejor persona Todo lo que quiero lograr Profesionalmente Personalmente Las cosas que necesito trabajar Para ser un mejor ser humano A donde quiero llegar Que quiero lograr Es muy bueno Desde ya el mismo 31 de diciembre Comenzar a trabajar en esta lista Y apenas empiece el año Leerla en alto Todo lo malo que tengan Una vez que lo escriban Quémenlo Con una fosforera Escríbanlo en papel Y después Quémenlo Para que todo eso Se desaparezca Se queme Se vaya de sus vidas En el 2020 Y todo lo que quieren lograr Escríbanlo Manténganlo Tan cerca de ustedes Como puedan En sus bolsillos O en su billetera O en los bolsos Con los que ustedes Anden el día a día Y según cada Estos planes Que ustedes se trazaron Se les vayan cumpliendo Pásenle una rayita De logrado Para que al final De 2020 Digan Coño En el 2020 Casi ya cuando estamos Recibiendo el 2021 Logré todo lo que yo quería Y es algo que de verdad Que ayuda mucho A mí me ayudó Hace algunos años atrás Y desde entonces Más nunca lo he dejado de hacer Así que espero que ustedes El último video oficial Que estaré brindándoles En este 2019 Así que sin más Los amo Los quiero Que Dios me los bendiga Y nos estamos viendo Muy pronto En el 2020 Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!